Para mi compa Mario Rodríguez, de allá desde España, algo de los cachorros, dice, se llama Aunque tú no me quieras. Hay en tus ojos la luz, y el camino que me llevas, soy feliz recordando tu amor, aunque tú no me quieras, aunque tú no me quieras. Yo necesito saber, para quererte locamente, que me digan tus ojos si hay luz, que de tus labios me besen, y en ese beso poner, las cosas más lindas que tiene el amor. Por qué te hizo Dios tan linda, que no hay oro que pague tu amor, si las penas madridas, no me las diste en la vida. Si todo el mundo te canta, por qué no cantarte yo. ¿Por qué te hizo Dios tan linda, que no hay oro que pague tu amor, si las penas madridas, no me las diste en la vida. Si todo el mundo te canta, por qué no cantarte yo.